Hola, bienvenidos al episodio número 17 de Briss, donde hablamos de tecnología y cómo con el uso correcto de la tecnología y educación podemos ayudar a salvar el planeta. Este episodio tenemos invitado de nuevo al buen Osiris. ¿Cómo estás Osiris? Hola Octavio, bien. Gracias. Todo bien. Aquí entusiasmados. Bueno, ya teníamos dos meses sin grabar. Bueno, sin subir video. Tenemos unos buenos temas para nutrir las redes. Tenemos el tema del iPhone 16, los rumores. Gracias, el Cero Repair de Apple, que es servicio de Apple Fomenta para facilitar la reparación de los equipos Apple, que se agradece mucho. Y noticias, van a sacar los nuevos iPads en mayo, el 7 de mayo. ¿Cómo ves Osiris? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que parece que hace unos meses nada más se había lanzado el iPhone 15, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, después de un mes de haber lanzado el iPhone 15, como en octubre, ya empezaban los rumores del 16. Yo, la verdad, a la gente que me preguntaba que si valía la pena que tiene el 14 y se pasaba el 15, yo decía, no, espérate, porque creo que el 16 ya se va a esforzar bastante Apple, porque llevamos más o menos cinco, más bien llevamos cinco generaciones con el mismo diseño, ¿no? O sea, desde el 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, yo decía, yo creo que ya va a haber un cambio, estéticamente va a ser diferente, ¿no? Y la verdad que he estado esperando, por eso no decidí hablar o no, pero ya es mayo, realmente ya falta muy poco. Y los rumores, pues ya se empiezan a disparar porque ya está en proceso de fabricación el iPhone. De hecho, ya hay muchas imágenes filtradas. De los moldes, ¿no? De los moldes, de lo que, pues de cómo va a ser. Y pues, yo en lo personal, pues no estoy entusiasmado. O sea, digo, me encanta el iPhone y todo, pero no estoy, yo creo que sufrí una decepción porque, bueno, ante los rumores, este, no veo que vaya a cambiar totalmente el diseño. Y la verdad, sí esperaba ya un rediseño como tal. Sé que es muy complejo por el tema de ingeniería, pero pues ya cinco años con la misma, el mismo prototipo, o sea, mejorándole cosas internamente, pues está bien, ¿no? Pero creo que sí, este, vamos a ver algo muy similar y si quieres empezamos con el tema de los... De los diseños. Del nombre, ¿no? Que vamos a seguir con el tema de 16, 16 Plus. De hecho, hay rumores hasta el iPhone 19 de ese fabricante de pantallas. Hay un fabricante de pantallas que saca rumores que siempre casi es cierta y menciona que ya hay, hasta el iPhone 19 es donde se va a ocultar el Face ID a través de la pantalla. Ya ves que hay unos Android que tienen la cámara nada más y la pantalla está alrededor de la cámara del selfie, ¿no? De la cámara frontal. Entonces, este fabricante de pantallas de celulares dice que se prospecta que para el iPhone 19 ya las cámaras, la cámara frontal de Face ID caen ocultos a través de la pantalla, ¿no? Por este diseño que a muchos de los Android ya está ahí, pero acá pues no lo va a meter hasta el, sino el iPhone 19, ¿no? Y así varias cosas van a cambiar en línea de tiempo, el iPhone 16, 17, 18, 19. Se espera que hasta el iPhone 19 siga siendo la misma numerología, ¿no? Es ascendente. Entonces, lo primer rumor que teníamos es que respecto al iPhone 16, ya hay filtraciones de los moldes. Entonces, el primer molde que salió, las cámaras ahora se parecen mucho al iPhone X, ¿no? Al iPhone XR y XS, que ya vienen de manera vertical, ¿no? Que regresan a diseños anteriores. Y esto se sabe porque hay moldes filtrados por fabricantes de moldes, de chasis de iPhone 16, que es este que se conoce como housing, ¿no? Lo primero es que trae un botón de acción para sus versiones. Ya lo van a traer todas. Todas las versiones. Que es esta, bueno, los iPhones, voy a sacar el mío para que lo vean un poquito en la cámara. Están más atrás del botón de power, pero al momento de volverlo a vertical, se vuelve poco práctico a la hora de querer tomar el shot, ¿no? Entonces, le van a poner un botón de este lado como la cámara, que se me hace raro porque en el diseño de la cámara de por sí ya trae el botón de este lado, ¿no? Me manda en el display. Si tú volteas el iPhone, el botón lo trae acá. Pero ahora lo que van a implementar es que el botón va a estar de este lado, que es un botón táptico, ¿no? Entonces, va a ser un botón más al de power y al de volumen abajo, volumen arriba. Y también el diseño viene que el botón de acción, que es este botón que trae solo la versión iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, ya la va a traer las versiones 16 básicas hasta la plus, ¿no? ¿Cómo es este diseño? Pues bien, yo la verdad, podemos recordar que en el episodio pasado yo decía que, la verdad, el botón de acción que pusieron en este se me hace todavía inservible, la verdad. No lo has encontrado. He visto mucho review, incluso preguntando a gente que lo tiene, que qué tanto lo ocupas. Yo, la verdad, creo que lo he presionado cuatro veces, ¿no? Sí. No se me hace útil, yo estoy esperando que se pueda customizar, que tú le puedas pedir como, según tu esquema de trabajo, que le puedas pedir algo a este botón. O sea, realmente, pues no está pasando. Por ejemplo, lo que yo uso mucho es, me encantaría que tuviera la opción de activar o desactivar la localización. Ahorrar batería, como tipo de ahorrar batería. Claro. Entonces, pues este botón de acción se me hace bueno porque es áptico, es la tecnología. Que realmente es como si fuera un tipo touch. Estaba viendo que si lo presionabas suavemente, enfocaba. Si lo presionabas en un poquito más alargado, lo que hacía es que empezaba a grabar video. Ah, yeah. Y la opción de que si deslizabas el dedo de, como de arriba hacia abajo, izquierda, derecha, hacia zoom. Está buenísimo eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso está padre. Para el iPhone 16. Sí, porque ahorita ya, hoy en día, creo que el iPhone sirve muchísimo para grabar, o sea, para crear contenido. Y también, pues, para tema personal. Entonces, ahí creo que es un buen acierto, es algo novedoso y está bien. Sí, también se espera que el iPhone 16 ya venga con, bueno, ya es esta homorlogía. Que regresen al marco brillante, ¿no? Que el marco de titanio que es este mate o pulido le llaman, ¿no? Es un titanio pulido. No fue tan funcional, no fue tan agradable o también recibido por muchos usuarios de Apple. A mí me agrada, ¿no? El diseño mate o el diseño pulido. No sé qué te pareció tu iPhone 15. Pero eso se sabe porque proveedores de Apple han filtrado que han enviado máquinas para pulir lo que es el titanio, ¿no? Que el iPhone 14, iPhone 13 y hasta el 12 hace ser un inexistible, pero es pulido, ¿no? Que soporta muy bien los rayones, los golpes, es muy resistente. Pero este iPhone 16 espera que traiga un asedio de titanio, pero esta vez pulido. Filtraciones de... Sí, y aparte que hay un rumor que va a traer un reforzamiento en toda la estructura de titanio. O sea, ya se dieron cuenta que el titanio, pues sí, guau, pero no es totalmente titanio todo el cuerpo, sino... Es aluminio, ¿no? Es aluminio. Entonces va a traer un refuerzo de titanio porque sí han visto que sí se desgastó el teléfono. Se han golpeado. Se han golpeado y pues tampoco es como que no le pase nada, ¿no? Entonces sí hay un rumor que viene reforzado el tema del titanio. Y vamos al tema de las cámaras en el iPhone 16. Yo lo que vi es que las cámaras del iPhone 16, bueno, en todos los iPhones, no sé si te pasa a ti en el 15, a mí me pasa en el 13 y en el 14, que si tomas tú una foto, alguien que está atrás de focos de luz, los focos de luz o la iluminación reflejan los cristales de la cámara, entonces salen en la foto los reflejos, estos brillos que se espera. Que ahora con una nueva tecnología, que ya existen algunas cámaras, puedan meterle un filtro a estos cristales del iPhone y esos reflejos ya no salgan en la foto, ¿no? Porque si es un poco... Digo, hay fotos que se ven padres con ese reflejo, pero cuando no es la intención del fotógrafo o de un simple usuario, se ve raro, se ven objetos ahí volando o brillando que distorsionan la foto. Entonces espera que este iPhone 16 ya tenga esa característica de que no refleje el brillo externo al tomar una foto. Sí, hablando de eso, pues obviamente ya vamos a hacer una transición, terminamos de hablar de las cámaras y pasamos a lo que dirige las cámaras, que es el procesador, pero se está orientando mucho, también ahorita que hablábamos del acomodo de las cámaras, es para que tú ya puedas grabar video espacial. Para los Vision Pro, ¿no? Ajá, digo, sí está bien para los Vision Pro, pero pues sí están encaminando para que grabes y lo uses solamente en los Vision Pro. Que lo que hace es que ha captado una profundidad, ¿no? Y te hace ver que el video es como si estuvieras presencialmente ahí. Realmente ahí. Entonces necesitas tenerlo en la Vision Pro, necesitas tener el iPhone 16 para grabarlo en 4K o 2K, no me acuerdo. Y yo sé que el iPhone 15 también lo hace, ¿no? Ya tiene la función de grabar en la Vision Pro. Sí, pero nada más graba en... En Full HD. En Full HD. Entonces se supone que ya el 16 Pro Max ya grabaría video espacial, pero en 4K, ¿no? Es que ya cambia. Pues mejoran por el tema del asesor, ¿no? Que decías que traería el A17 o el A18. Es... El procesador nuevo sería el A18 Bionic para el 16 y 16 Plus. Y para la gama Pro ya cambiaría el nombre, que es el A18 Pro. Ok. No, para tanto el iPhone 16 Pro y el Pro Max. Como lo hacen en las Macs, ¿no? Sí. Ya todo le ponen Pro. Bueno, sí sube la capacidad de transitorios que trae, que es lo que hace que el procesador sea potente o no. Por eso es que le ponen el A18, perdón, Bionic Pro, ¿no? Sí, de hecho, ahora el Pro, o sea, el procesador Pro, va a estar orientado más al tema de procesamiento de inteligencia artificial. Que se agradece, ¿no? Lo que se quiere hacer es que en vez de depender de servicios en la nube para inteligencia artificial, todo lo puedas tener en el teléfono. Sí, que las aplicaciones aprendan de ti y el teléfono cada vez sea un adivino tuyo, ¿no? Qué necesitas, cuándo necesitas, que sea muy oportuno. De hecho, se habla mucho que realmente con este procesador va a ser el boom de Siri, ¿no? De hecho, Siri, pues nosotros hablamos de Latinoamérica, del tema del idioma español, pero todavía no está tan potencializado como el Siri en inglés, ¿no? O el Siri en Estados Unidos, ¿no? O en Europa, que la verdad es una herramienta muy útil. Se espera que con este procesador Siri tenga su auge, tenga su exploiting, aprenda bastante bien para lo que es, ¿no? Realmente un asistente de voz que te soluciona muchas cosas. Sí, que Siri realmente no termina de cuajarle a Apple, ¿no? Y con este procesador eso ya mejorando la inteligencia artificial per se en el equipo con el procesador. Se espera que por fin Siri mejore porque no más, no hay función tan que sea como, ah, esta función es la que Siri hace súper bien, ¿no? O sea, no se compara con Alexa ni de chiste, ¿no? Con OK Google tampoco. Este paso que Apple tiene que pasar. Yo creo que también Apple lo hace por tema de seguridad porque Siri a lo mejor está más restringido en el aspecto de lo que escucha y lo que ocupa como feedback para retroalimentarse, ¿no? Y que Alexa y otros servicios, pues siempre es micrófono abierto, están captando todo lo que dices y cachan todo. Entonces no sabes también cómo está tu seguridad y de la información, ¿no? Sí, qué miedo. Entonces sí. O sea, hay un rumor. Dicen que el iPhone te escucha, ¿no? Si tú crees que el iPhone te escucha todo el tiempo. Porque está la teoría de que le dices, oye Siri, a ver si van a activar los teléfonos, pero si dicen, bueno, si no están activos todo el tiempo, entonces cómo reconoce el oye Siri, ¿no? Mi teoría es que capta ondas todo el tiempo y los patrones que coinciden con esa frase de oye Siri, pues es lo que activa realmente los dispositivos, ¿no? Por medio de patrones, ¿no? Pero sí tendría que estar captando el audio todo el tiempo para poder reaccionar a ese comando. Pero no quiere decir que esté subiendo esa información a su procesador o a esa inteligencia artificial, como dices, ¿no? Porque yo creo que si Apple lo hiciera, el servicio de Siri, pues sería genial y no sería tan, de que no te entiende y que cada vez es más frío, ¿no? Por ejemplo, le dice, oye Siri, te dice, no te dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué te puedo ayudar, no? Que sea más amable y se vuelve más o menos empática cada vez. De hecho, esto que estás comentando, este, lo puedes vivir mucho en, sobre todo en Instagram y en Facebook, que tiene el algoritmo más desarrollado por el tema de, pues de que las marcas pautan publicidad, pero tú te puedes dar cuenta, ¿no? Si tú te vas a privacidad y seguridad en el iPhone y luego te vas a la pestañita que dice rastreo, tienes permitir solicitar rastreo, ¿no? O sea, y ahí la mayoría de aplicaciones como Aeroméxico, El Banco, Didi, Facebook, Instagram, Mercado Libre, Palacio de Hierro, Spotify, bla, 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 todas traen la opción de rastrearte porque se supone que con eso te van a mandar ofertas personalizadas. Yo creo que te puedes dar cuenta que cuando, yo no tiene mucho, sabía que pasaba, pero dije, no, en el iPhone no. Se supone que el iPhone trae mucha seguridad, pero cuando instalas la aplicación y le das como ok, 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 ok a todo, de permitir notificaciones, permitir rastreo, pues nunca leí de permitir rastreo. Y el otro día estaba platicando de X tema, ¿no? Y de repente en Facebook, a los 10 minutos que empecé a abrirlo, incluso en Instagram, pues dije, creo que en ese momento estaba hablando, no recuerdo de qué, pero empecé a ver muchísima publicidad de eso, ¿no? Y dije, oye, ¿qué onda con esto? O sea, realmente ni siquiera lo había yo buscado en los sitios web como para ya que el pixel me traqueara y dijera, oye, pues él está buscando tales cosas, ¿no? En ese momento empecé y empecé y empecé a tener publicidad y fue que fui a esa opción y desactivé el rastreo. Entonces, pues ahora, pues hablando esto de la potencia de Siri y de la inteligencia artificial, iOS 18 se promete que, o bueno, se espera. Acaba de terminar la WWDC y se espera que iOS 18 tenga una revolución muy grande en todo el ecosistema, ¿no? De hecho, por ahí, algo que está buleable o que se está hablando mucho es que por fin vas a poder personalizar la pantalla de inicio del iPhone, ¿no? Es decir, muchas veces no podías, pues tienes todo tu cuadro de aplicaciones, los widgets, pero que esta vez vas a poder hacer un poquito más de cosas como solamente dejar un ícono, ¿no? En el inicio y todo lo demás vacío, porque tú cuando trasladabas un ícono, o sea, no podías dejar vacía la pantalla de inicio, ¿no? O sea, no puedes. Entonces, que ahora sí se va a poder. Y dentro de eso, iOS 18, la verdad, sí trae revolución en tema de inteligencia artificial. Safari, ahorita Safari se supone que va a tener una explosión muy grande con el tema de inteligencia artificial, que está ahí aliado con el tema de Google, que también lleva mucho camino recorrido de inteligencia artificial. Sí, que se lo está llevando al baile Microsoft, ¿no? O sea, Microsoft, respecto a la inteligencia artificial, ya le lleva mucho camino de ventaja. A Apple, porque integran a Copilot, su sistema operativo. ¿Lo has probado? ¿Has probado a Copilot? No, la verdad. Está buenísimo. Te recomiendo para creación de contenido, cualquier cosa, porque ya viene integrado en el navegador web. Tú no necesitas pagar nada más por usarlo. En Edge, exacto. Entonces, ya tú bajas Windows 11, tu donde sea, y ya puedes empezar a usar Copilot para editar imágenes, para pedirle textos. En la Mac también está, ¿no? En la Mac también está el Edge, y ahí viene integrado el Copilot. Y no te cuesta, porque si lo quieres para iPhone, si quieres utilizar inteligencia artificial para tu iPhone, puedes bajar Copilot. Te da, creo que tres meses o un mes gratis, pero lo bajas con una aplicación, ¿no? Y viene así Copilot, ¿no? Tal cual. Como app. Como app, ¿no? Que es diferente a utilizar los servicios diferentes que traes este OpenAI, que es ChatGPT. Que son de, bueno, la versión más reciente es de costo, ¿no? Y no cualquiera puede acceder. Pero ya hay cantidad de software que está ocupando la inteligencia artificial para muchas cosas. Para editar videos, para organizar una agenda de trabajo, para el email, por ejemplo, ¿no? Ya te reactan emails de acuerdo a la bandeja que recibes. Tú recibes un correo y esta inteligencia artificial te pre-redacta una respuesta, ¿no? Dices, ¿crees que esta respuesta correcta o quieres retroalimentarla, no? Ya te lo puedes editar. Porque lee el correo y te sugiere. Interpreta que te quiere decir. Fíjate que ya, ya por último, para finalizar en el tema del iPhone 16, hay una característica que creo que sí está muy fuerte sonando, que es una mejora térmica, ¿no? Que se supone que ya en los nuevos modelos van a incluir un nuevo diseño térmico a través de grafeno, que versus al cobre, el grafeno tiene una disipación más profunda del calor. Yo creo que lo que se ha visto mucho es que, pues sobre todo hablo de México, ¿no? Que los calores han estado increíbles en este último año, donde no hacía calor, ya hace calor. Y imagínate donde ya hacía calor. Entonces, el iPhone ha sufrido muchísimo ese tema, el sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, ahora lo que se está buscando es que en ese sistema térmico creado con grafeno, se le cree un recubrimiento a la batería, que es lo que más genera calor. Entonces, parece que va a traer como una capita de grafeno, como una cajita, la batería para disipar el calor. Está súper bueno, ¿no? Y justo hablando de la pila, hay un rumor que creo que... A ver, ¿tú qué opinas? Porque está curioso en cuanto a diseño. Que el iPhone Pro, el iPhone 16 Pro va a pasar de 6.1 pulgadas a 6.2, 6.3 pulgadas, perdón. Es decir, si el iPhone Pro Max que mide 6.3, va a subir a 6.5 pulgadas. Que son .2 pulgadas cada teléfono que parece nada, pero sí va a aplicar un poco en el diseño de este equipo, ¿no? Porque si de por sí el iPhone 16 Pro Max yo lo considero ya grande, ahora me aumenta de 2 pulgadas más. Bueno, no son 2 pulgadas, son .2 pulgadas, va a ser un equipo un poquito más grande y más pesado y más todo eso. Pero según yo eran nada más las pulgadas en la pantalla. No, según yo es del... ¿En todo? Sí, sí, del todo el equipo. Porque eso justifica el tema del incremento de la batería también. O sea que eso hace que la batería sea un poquito más grande, ¿no? Porque en la pantalla también la reducción del marco también es importante, ¿no? Que dicen que se va a hacer más pequeño este marco que traemos, ¿no? Que uno piensa y como cualquier persona dices, ¿a poco no se puede hacer el marco más delgadito o que se deje de ver el marco negro? Realmente en ingeniería es muy complicado hacer eso. O sea, porque debajo de eso es... Físicamente hay un marco donde mona la pantalla estructuralmente, digamos, ¿no? Es como si quisieras hacer una puerta, una casa, perdón, sin muros, ¿no? Muros muy gallitos, pues afecta estructuralmente. En la pantalla del iPhone es igual, ¿no? También se espera que con el iPhone 16 las pantallas mejoren en velocidad de respuesta, ¿no? Creo que son 120 Hz lo máximo que llegan a refrescar ahorita. Ahorita tiene 60 todavía. Ok, entonces se espera que la versión 16 Pro Max tenga 120 Hz por fin, ¿no? Y las versiones normales tengan 60 Hz. Que en Android ya sé que van a decir muchos, ¿no? Eso de Android desde cuando lo trae. Existe, ya se muestra. Sí, pero de manera eficiente, ¿no? Y creo que va a aparecer un tema que es el tema del CRP. Pero bueno, hablamos de que esas pantallas de los iPhone no refresca tan rápido como otras pantallas de otros equipos Android. Pero el tema es la eficiencia, ¿no? Que lo hagan de manera eficiente, consumiendo la pila como debe de ser, sin calentarse, sin desgastar los recursos de procesador, batería y todo lo que pueda funcionar, ¿no? Apple es tan importante en los mercados económicos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que tampoco para Apple es muy fácil decir o voy a innovar y voy a hacer esto o voy a dejar de hacer esto porque, de hecho, hay una... Pues ya está muy señalado y está demandado en la Unión Europea que quieren que la aplicación de fotos ya no sea tan... que no sea un monopolio porque lo que hace es que te exige que compres almacenamiento externo. Entonces, la optimización de fotos, cuando tú tomas una foto, nada más se queda en la aplicación de fotos. Si tú incluso guardas la foto en Google Fotos, que es otra aplicación de fotos, ya no tienes las prestaciones que tiene como el Live o como... Sí, editar la foto de Live, ¿no? Que es tomar la foto con Live y te deja editar el cuadro donde quieres que sea la escena principal, ¿no? Exactamente. O convertirlo en video o subirlo como un loop a tus estados en Instagram, a tus historias en Instagram. Y bueno, con eso terminamos el iPhone 16. Y aprovechando que este tema está fresco, te quiero preguntar a... Uno, ya ves que está el tema antes de brincar del siguiente tema, ¿no? Te quiero preguntar a ti. Ya ves que Apple tiene una demanda en Estados Unidos reciente por prácticas de monopolio. Porque para que exista un monopolio es solamente si el gobierno te lo otorga, ¿no? Como el monopolio del, no sé, del agua o de la luz, los servicios públicos, ¿no? En México. Pero a nivel mundial, bueno, en Estados Unidos, vamos a hablar solo de Estados Unidos, Apple fue demandado por el tema de prácticas monopólicas, ¿no? No escapa el monopolice porque nadie puede monopolizar más, pero sí puede tener prácticas de monopolio, ¿no? Prácticas donde cierras el mercado para otras empresas, al consumidor lo obligas a comprar tal o tal cosa, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Apple es una empresa que hace prácticas monopólicas o...? Por supuesto. O sea, lo puedes ver en... Digo, va de la mano con su tema de seguridad. A la seguridad del iPhone no lo llamaría monopólica. O sea, realmente no. Pero sí tiene un monopolio en tema de sus servicios que él mismo fue desarrollando en versiones anteriores con las suscripciones, ¿no? Sobre todo en el iCloud, por ejemplo. Pero el monopolio que veo más grande es en tema de sus partes de reemplazo. O sea, la verdad que me encantaba eso de diseñado en California, pero hecho en China, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? El monopolio más grande, o sea, que yo siento que tiene es en que tú compras tu dispositivo en cualquier parte del mundo. Si lo compras fuera de ese territorio, pierde tu garantía, ¿no? O sea, no puedes hacer válida la garantía si lo compras en Estados Unidos y vienes aquí a México. Creo que no se puede, ¿no? He visto que no se puede. Y realmente cuando tú ya le compras y le pagaste por el dispositivo... Ya es tuyo. Ya es tuyo. O sea, tú sabes qué es lo que vas a hacer con él, cómo lo vas a tratar. Si en algún momento te falla, pues sí buscarías que te dé soporte a la empresa. Pero está tan raro todo que si Apple creó un monopolio es oye, ¿sabes qué? Voy a darle la oportunidad o voy a poder atender a todos esos usuarios que les falla su dispositivo, que tienen accidentes o dispositivos. Y tristemente, Apple no se da abasto. O sea, no se da abasto y no se va a terminar de dar abasto. Tanto que hace dos años, en el finales de 2021, inicios de 2022, pues sacó su programa de repáralo tú mismo, ¿no? Porque yo no quiero que nadie más toque el dispositivo. Te voy a decir cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer y vas a tener una pieza genuina, ¿no? Sí, lo que te refieres es que Apple sacó este servicio de Cell Repair, ¿no? Hazlo tú mismo, como bien dices, repáralo tú mismo. Sería su traducción al español. Pero se llama Cell Repair, ¿no? Lo que Apple hizo fue que dijo, ok, ahora voy a liberar piezas genuinas como la gente las conoce, como originales. Que ahorita platicamos un poquito de eso, pero Apple los maneja como piezas genuinas. Entonces, Apple primero libera piezas genuinas para que tú puedas reparar tu iPhone por tu cuenta. Y el paso dos es que también talleres o centros especializados puedan tener las piezas genuinas para poder reparar. Entonces, ahí vienen dos partes. Que el usuario repare y que el técnico o el taller repare, ¿no? Como piezas genuinas, ¿no? Ofrecen pantallas, baterías. Ahorita ya se amplió, en 2014 se amplió la gama de equipos. Ya tienen 22 equipos que se pueden reparar. Alrededor de 300 piezas, Apple presume que se pueden reparar por uno mismo. Entonces, Apple sacó una guía de reparación de todos los dispositivos. Hasta que estaba checando, ya hay una guía de reparación para las iMac, las que traen M2, las Mac también que traen M3. Y viene un tutorial de cómo abrirlos, cómo aislarte, cómo hacer tierra, buenas prácticas para poder abrir las Macs. Viene la herramienta, incluso puedes comprar la herramienta o rentar la herramienta si no quieres invertir en la herramienta. Te mandan todo en paquetería a tu casa. Y la versión anterior es que tienes que poner un molestiría de tu iPhone para que te mandaran la pantalla. Y llegando a tu casa, haces el reemplazo y puedas reprogramar esa pantalla como genuina para que el iPhone la reconozca. Porque eso es lo que dice esa práctica monopólica. Es que tú puedes cambiar la pantalla de tu iPhone dañado, comprar una Amazon, MercadoLibre, donde sea. Y la puedes traer y puede funcionar. Pero te va a pasar un mensaje que la pantalla no es genuina. Porque no tiene la huella digital con la que salió de fábrica. O esta firma electrónica que hace que reconozca la pantalla como genuina. Aunque lo que está que es un iPhone nuevo, otro iPhone nuevo, originales, haces este switch y no va a funcionar. Entonces Apple por eso te pide el número de serie. Que es lo que hizo ya en 2024. Está por hacerse. Ya dijo que se va a hacer. Porque en otoño se libera esta nueva modalidad. Esperemos que en septiembre, octubre, noviembre ya esté disponible para todo el mercado. Entonces lo que van a hacer es que van a ampliar esta gama. Entonces ahora lo que hace Apple, respecto a su versión anterior de Fair Repair, es que ya no te piden o te obligan a dar el número de serie. Ya tú puedes pedir tu... Que eso está padre, ¿no? Para los talleres. Porque recibes muchos iPhones y puedes comprar por anticipado muchas pantallas. Porque antes solo puedes pedir una con un número único de serie. Que se entiende, ¿no? Que es solamente para un usuario, ¿no? Entonces lo que se espera que mejore es que ya sin el número de serie, más talleres, más personas puedan ordenar sus piezas originales para sus equipos. Que no hay todo el catálogo. Es decir, hay el iPad nuevo. Bueno, en el iPad Air, este... Nuevo que salió. Tiene el doctor de huella arriba en el botón, ¿ves? Que tú desbloqueas el iPad y se desbloquea muy fácil. Ese botón se rompe muchas... Hay muchos clientes con esos botones dañados. Pero en la página de Fair Repair no viene el iPad, no viene ese modelo. O sea, no viene el botón tampoco. ¿Por qué? Porque el iPad requiere un sistema de apertura más profesional, ¿no? Con una plancha térmica, despegarlo, no rompe los flex, ¿no? Entonces no es tan... Por ejemplo, Apple Watch tampoco, olvídate. Apple no te da un Fair Repair para tu Apple Watch, ¿no? Tienes que reciclarlo, que tiene un programa de reciclaje. Y ya, hasta ahí, ¿no? Sí, pues mira, este tema monopólico que creo que intentó casi tres, dos años estarlo haciendo, sí lo veo un tema muy, muy cerrado porque te decía, vale, vas a reparar tú solo tu iPhone. Te voy a dar todas las herramientas, ¿no? Y existe la plataforma donde tú seleccionabas lo que querías reemplazar. Y por supuesto no venía para todos los modelos, a ciertos modelos. Pero, ¿qué pasa, no? Tú quieres cambiar la batería. Y dices, ya no le dura la batería. Ah, bueno, quiero la pieza que Apple me vende y que me dice que esta es la única que es original y tiene calidad. Ahí sí difiero porque, tristemente, o como funciona el mundo, la globalización, es que Apple, pues sí tiene patentada su tecnología, la desarrolla en California, pero se reproduce en China. Entonces, en China está la fórmula, ¿no? Y en China hay N proveedores que te manejan el clon idéntico de la pieza de Apple. Que es la diferencia, que no pasa por su cadena administrativa de Apple y entonces eso ya no lo hace original, pero la calidad es totalmente la misma, ¿no? De hecho, hay varios videos donde, pues, se critica el proceso de Apple y estamos hablando, por ejemplo, el tema de, oye, voy a cambiar mi batería. Haces el proceso en la página y Apple te dice, oye, ahorita sí, pues, era el tema del número de serie, ¿no? Y te decía, antes de continuar, te decía, dame el código de la guía que ya viste para poder reparar tu iPhone. Entonces, primero te tenías que chutar un tutorial, leerlo, de cómo ibas a desarmar el iPhone, ¿no? Ya le ponías el código y entonces te decía, ok, ahora sí que vas a comprar, ¿no? No, pues, la batería. Pues, es que no nada más la batería, mi hijo. Mira, acá tengo todo lo que necesitas, desarmadores, toallas, plancha, máquina, todo, pero no te preocupes. Como tú eres una persona que trabaja y que tienes tiempo, pues, te las puedo rentar. ¿Para qué te vas a quedar con ellas? Entonces, agregabas todo al carrito y, bueno, va llegando a tu casa, ¿no? Y dices, bueno, pues, es que, pues, vamos a pensar en un usuario normal. No tiene el tiempo, ni la experiencia, ni el tacto para reparar, ¿no? ¿Y qué llegaba? Te llegaba el kit a tu casa, lo abrías y te llegaba una caja donde tú abres, por ejemplo, la batería y dice, hecho en China. O sea, no venía una cajita como si compraras un Apple Watch con sus letras, con su manzana. Era una batería simplemente normal. Y ahora sí, vamos a empezar el proceso. Ahí viene un disclaimer o una advertencia que solamente tienes uno un intento para poder hacerlo bien, ¿no? Sí, porque eso ya no jala. Después ya no puedes jalar y tendrías que llevarlo. Ahí viene la redundancia, ahí viene lo ilógico, ¿no? Si no lo puedes reparar bien o te falla, lo vas a tener que llevar a un centro de reparación, ¿no? Bueno, empiezas con el proceso, pero, oye, pues, yo le voy a cambiar la batería. Ah, sale, voy a empezar. Ah, pero antes necesitas levantar la pantalla. Te tienes que chutar otra guía de cómo levantar la pantalla. Entonces, estamos hablando de un proceso largo, experimental, que si algo te sale mal, puedes dañar el equipo. Y ahí sí yo no vi ningunas letras que dicen, si lo dañas, no te preocupes, te vamos a dar uno nuevo o te vamos a vender uno más barato. Pues ya es tu error, ¿no? Entonces, te das cuenta que Apple lo ideó mal, para mí lo ideó mal, qué tan fácil sería de, oye, ¿sabes qué? Sí, es cierto. Tú te dedicas a hacer esto. Mira, a mí me interesa que mis usuarios tengan la mejor calidad con su equipo. Yo no les voy a regalar la pieza, se las voy a vender. Pero tú que sabes hacerlo y que has invertido tiempo, tu taller independiente, tú que te dedicas a esto, tu marca que haces, los servicios. Aquí está mi catálogo de piezas y véndansela a mis usuarios, que yo quiero que mis usuarios lo tengan, ¿no? ¿Por qué Apple no lo hizo? Monopolio. Dijo, no, yo tengo el control y yo lo voy a hacer como quiero. Pero, ¿qué pasa? Se le está saliendo de las manos. Y realmente, ya sabes que en Estados Unidos, pues, hay algo que se llama derecho a reparar como tal, ¿no? Entonces, yo creo que da un paso muy importante, pero en el comunicado que hice, dice que va a ser para piezas usadas. O sea, ahí es un tema complicado porque dices, híjole, es muy difícil que tú como persona digas, oye, tengo un iPhone 14 y tengo otro iPhone 14 y este no me sirve y este sí, cámbiale esta pieza a este y ya no. O sea, realmente no. ¿A qué se estaba refiriendo más? A que si tú intentabas poner una, o intentas poner una pieza usada. Es decir, la única pieza usada que puedes encontrar es de un teléfono o inservible en un 40% o robado el 60%, ¿no? Y, ¿qué va a pasar? Para mí, la mejor práctica que pudiera hacer Apple es, oye, si yo doy por perdido mi iPhone 15 Pro Max como robado y tiene mi número de serie, yo de entrada ni siquiera dejaría que se pueda instalar. O sea, yo la daría inservible, ¿no? Porque eso también te da un mensaje a ti de, ¿sabes qué? Pues no vale la pena comprar o si encuentro un iPhone venderlo porque a quien lo vaya a comprar no la va a poder utilizar, ¿no? Lo que Apple dice es, bueno, pues igual la puedes utilizar, pero te va a salir el mensaje que no es genuino, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí con el paso del tiempo lo va a poder regular porque si te das cuenta, no está todo en el hardware. O sea, ese candado no está en el hardware, de hecho está en el software, ¿no? Sí, sí, a través de las prácticas que Apple tiene, ¿no? Y si bien lo comentas, yo creo que Apple podría ser más sencilla y está en sus manos la reparación, ¿no? Tanto para los talleres como para los usuarios. En el iPhone 4 no te acuerdas, quitabas los tornillos, sacabas la tapa, la deslizabas y podías sacar la pila, para reemplazarla. En el iPhone 14 hizo algo parecido, en las versiones regulares, porque en el Pro y el Pro Mac no se puede. Pero tú despegas el cristal, pareciera fácil, pero rentas una máquina de Apple, quites el cristal y inmediatamente viene la pila. Entonces puedes cambiar la pila de manera muy sencilla, ¿no? Igualmente la pantalla, ¿no? Quitas tus tornillos y desconectas la pantalla, aunque hay que despegarla, es otro proceso, ¿no? Pero el primer iPhone 15, el 15 Pro Max, pues no se puede, ¿no? Entonces como que lo que bien dices, Apple no lo está haciendo bien, ¿no? Porque si ellos quisieran, podrían hacer reparable todo el equipo. ¿Por qué complicarse la vida de los talleres de decir, sabes que si tú le pones la pila, te va a aparecer sin condición y que te va a marcar que no es genuina, la pila que le pongas, ¿no? ¿Por qué hacer eso? Pues porque quieren monopolizar y quieren retener su mercado y tener el tema de las malas prácticas, ¿no? Porque para ellos es muy fácil, ok, tú como usuario cambia tu pila y ya, ¿no? No hay mensajes genuinos, se rompió tu pantalla, no te preocupes. Ve a la tienda de Apple y compro nueva que te ponga una pantalla nueva, ¿no? Pero no es tan sencillo. Tú sabes bien que no es tan sencillo adquirir una pantalla nueva de Apple, ¿no? Genuina. En este caso te dicen, oye, pues mejor déjalo, te damos un vale para que compres otro equipo, ¿no? Que eso tampoco ayuda al medio ambiente. Claro. Tampoco ayuda al impacto ambiental que se genera por cada equipo que no se repara y se tiene que comprar uno nuevo, ¿no? Y bien lo que dices en este anuncio del Cell Repair, Apple menciona, ¿sabes qué? Las piezas que no sean genuinas o que vengan de equipos en modo pérdida, que se entiende que son equipos robados de este mercado, pues van a poder no funcionar, no van a funcionar en tu teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque Apple está tratando también de incentivar el robo de equipos y va a ser un tema con los equipos recondicionados, ¿no? Que ocupan piezas robadas para manufacturarlos o terminar de completarlos o ensamblarlos. Entonces puede que aparezcan mensajes de que la pieza no es genuina o que la pieza fue robada. No hay que ver cómo Apple lo maneja, pero como bien esto es a nivel software. Entonces, a lo mejor una buena noticia es que al final va a ser más sencillo adquirir las piezas, ¿no? Pero ojalá Apple sea con esas prácticas para que sea más sencillo porque pasaba lo que decías. Entonces, instala tu pila y tienes una oportunidad nada más para hacer bien la instalación del sistema. Porque después de instalar una pila o una pantalla genuina de Apple, te pide que resultar ese sistema. ¿Para qué? Para que este software reconozca que fue una pantalla que compraste precisamente con Apple y pueda hacer este proceso de que parezca como pantalla o pila genuina, ¿no? Y una de las actualizaciones que se me hace buena es que a través de Ser Repair, este nuevo proyecto, tú vas a poder identificar en el sistema del iPhone si tus piezas han sido reparadas o reemplazadas y en qué taller o en qué lugar fue reemplazado. ¿Por qué? Porque Apple está tratando de afiliar a nuevos talleres. Ahorita con el Ser Repair que salió en 2022, llevan dos años, Apple dice que ha duplicado sus centros de servicio para equipos, ¿no? Porque afilan a talleres, ¿no? Afilan a talleres a este programa Ser Repair. Entonces, Apple con esa afiliación duplicó el espacio para reparar equipos, ¿no? Pero no, obviamente, no todos los modelos, como bien decíamos, ¿no? No todos los modelos ni todas las fallas. Exacto. No te venden piezas para el iPhone X o para el iPhone 8 o para el iPhone SE, que son equipos totalmente funcionales que la gente los sigue usando, tienen muy buenos procesadores. El iPhone SE 2, hablamos de las grandes características que tiene, ¿no? Pero Apple, ¿qué pasa? No te venden pilas pantallas para esos modelos. ¿Por qué? Porque lo conocían a un equipo vintage, ¿no? Cuando pueden ser equipos totalmente funcionales. Por ejemplo, para esta Mac, ¿no? Que tiene 500 GB y 8 de RAM, hasta ahí, ¿no? Ya no puedes aumentarle, ¿no? Apenas vamos a aumentarle a 2 TB con un método de ingeniería, microsoftura y ese tipo de cosas. Pero no debería ser tan complicado. Podría debería ser escalable de manera muy sencilla, ¿no? Y es esta práctica que tú dices, ¿no? Monopólicas de Apple para poder ir a retener el mercado. Y también lo hace con software, ¿no? Si te acuerdas cuando Steve Jobs lanzó el iPhone 3 o el 2, anunció el Apple Store. Anunciaron el Apple Store, ¿no? Que era esa tienda donde tú puedes subir aplicaciones, venderlas y ganar dinero. Pero, ¿qué pasa? Estamos en 2024 y parece que no es todo miel sobre hojuelas, ¿no? Al final dicen que, ok, Apple monopoliza. Si tú, como desarrollas software, haces una aplicación, le tienes que dar el 30% de ganancias a Apple. Por supuesto. Claro, ellos justifican que ocupa sus servidores, ocupa su plataforma, ¿no? Ellos ocupan su pasarela de pago, sus métodos de pago, ¿no? De cierta forma, eso le da seguridad al cliente como usuario. Claro, claro. Pero como negocio, sí es monopolizar muchas cosas, ¿no? Sí. Por eso hablaba de la seguridad al principio, ¿no? O sea, que para mí la seguridad no se juzga. Y si hablas de monopolio, yo no lo... O sea, en seguridad para mí no hay un monopolio. Hay un candado enorme y se me hace súper bien. Porque a diferencia de la Play Store, ¿no? O sea, pasas un proceso de validación en la Play Store muy ligero para desarrollar una app. Y tú puedes inyectar malware, lo que tú quieras, mediante una app. O, imagínate que fuera libre. De hecho, con las APK de Android, o sea, tú puedes descargar las versiones, que hay mucha versión pirateada, del Spotify, del Netflix. O sea, tú descargas una APK gratis, la instalas en el teléfono, pero adiós seguridad. Y es lo que la gente no ve. Claro, por supuesto, se están robando tus datos, ¿no? Y es un tema de seguridad. A diferencia que en la Play Store se me hace bien. O sea, tú como desarrollador buscas facilitarle o divertir al usuario mediante un juego, una aplicación, una herramienta. Y tienes tu esfuerzo, ¿no? Pero Apple te dice, oye, para que te conozcan, pues tienes que pasar conmigo, ¿no? O sea, no es que yo te la voy a vender automático, pero está mi tienda, ¿no? Es como un reseller. O sea, es como un supermercado de pon tu producto acá, yo lo voy a vender. O sea, ahí no se me hace mal. O sea, realmente no se me hace mal. Por ahí lo veo bastante bien. A mí me encantaría que, no sé, algún vocero de Apple saliera y dijera y aclarara, ¿saben qué? No les puedo vender las piezas o no puedo proveer las piezas por esta razón nada más. Y a todos nos queda claro. Pero no hay una lógica. O sea, no hay una lógica donde dices, oye, tengo millones de usuarios en todo el mundo. Para empezar, al año y medio, dos años, mis usuarios requieren baterías. ¿Por qué no les puedo vender la batería? ¿O por qué a los talleres independientes no les puedo decir, oye, tú que tienes la habilidad, tú que has invertido tiempo en conocer mis dispositivos, acá está la herramienta. Y por favor, ponle a mi usuario la pantalla que yo la llamo original, ¿no? Y estamos hablando nada más de iPhone. ¿Pero qué pasa con todo lo demás? Claro. O con todas las demás fallas que presentan sus dispositivos, ¿no? Si hablamos de los AirPods, ¿no? O sea, si tú puedes quitar la pila y cambiársela, sería genial. Porque te pasó apenas, ¿no? Que tus AirPods ya no cumplió el ciclo de vida. Uno ya no servía. Cumplió el ciclo de vida. Después de dos años, tal vez. Y eres alguien que los cuida, ¿no? Pero alguien que los usa promedio, un año te duran los AirPods. Entonces, si pudieras tú desemonar esta batería y ponerle una batería nueva, sería, se le acaba el monopo en el negocio, ¿no? Porque al final del día. Y creo que podría ser siguiendo negocio para ellos, ¿no? Porque al final de cuentas retienen clientes. Sí, claro. O si lo ves de una forma diferente, ¿no? Ok, yo te vendo un dispositivo y me pagas. Me pagas lo que yo te estoy diciendo. Perfecto, ¿no? Oye, pero no me dejes desamparado si me falla. Ayúdame, ¿no? Ah, bueno, te vendo todo lo genuino que requiera tu equipo. ¿Dónde estaría mi ganancia? Y ya lo vio. ¿Sabes qué? En mis servicios, ¿no? A lo mejor te... Sí, o sea, que sigue existiendo el iCloud porque la verdad es una chulada. O sea, si tú haces tu respaldo de iCloud y lo tienes en la nube, o sea, te despreocupas que puedas perder absolutamente todo. Pero pues obviamente... Tienes que pagar. Imagínate de un iPhone de 256 gigas, ¿no? Hacer un respaldo de iCloud mínimo son 60 gigas. Sí, a través de los años se vuelve interminable, ¿no? Interminable. Entonces, que te vendan un servicio Cloud que no lo vas a encontrar ni comprándote una unidad, este... Un disco... O sea, una estación de discos. Nunca hay respaldos suficientes. Y no hay respaldos totalmente seguros, ¿no? Entonces, yo porque ya he sufrido pérdidas y he comprado discos duros externos de la mejor calidad y se han perdido, yo digo, si alguien me garantiza que no se va a perder nada allá arriba, pues yo lo sigo pagando porque es mi información. Es algo que para mí vale mucho, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahí Apple no te dejaría nativamente instalarle Google Drive, ¿no? O OneDrive, que son de Microsoft para respaldar, que son a lo mejor más económicas. Bueno, valen igual casi, ¿no? Pero si tú como usuario de Microsoft dices, ok, yo prefiero respaldar mi información en servicio de la nube de Microsoft, nativamente en el iPhone no se apuera, tú lo sabes, ¿no? Nativamente mi iPhone trae iCloud y tienes que pagar por él la parte, ¿no? Y es lo único, si en CatSeed, eso es lo que los usuarios se quejan de que sean prácticas monopólicas, ¿no? Los videojuegos, para poder pagar un videojuego tienen que pasar a través de la pasarela de Apple y se cae una comisión. Pues hay demandas. Acaba de perder una, creo que con Spotify, porque Spotify reclamaba eso, ¿no? ¿Por qué al usuario se le sería más caro comprarlo contigo que comprarle mi plataforma por fuera y la única forma es que lo compra a través de ti, ¿no? Entonces es un tema interminable, pero al final del día, bueno, la corte decía que Apple monopoliza porque también cierra el mercado para accesorios, ¿no? Porque si tú te compras una smartwatch, que sea Galaxy o que sea otra marca, Garmin, por ejemplo, para hacer deporte, no funcionan de manera tan ergonómica como funcionaría la Apple Watch, ¿no? No funciona de manera precisa. Muchos usuarios se quejan que se desconecta de Bluetooth, hay que volver a conectarlo por Bluetooth, ¿no? Lo mismo pasa con los AirPods. Compra audífonos de otras marcas y pierde conexión, pierde calidad, no se conecta de manera automática, ¿no? Claro, Apple justifica, bueno, es que mi diseño, mi ingeniería está diseñada para que funcione de manera perfecta. Entre ellos. Se comunican perfectamente, ¿no? Se conectan entre ellos, ¿no? A lo que me gusta es que abras la Mac y te sugiere, ah, pues los AirPods se conectan a la Mac, ¿no? Y volteas a ver el teléfono, pum, cambia al teléfono, ¿no? Prendes el Apple TV y pum, te sugiere conectar los AirPods, ¿no? Está súper bien. Con un equipo de otra marca no se podría hacer porque nativamente no viene... Tendrías que hacerlo manual, desconectar y luego volver a conectar. Desconectar, volver a conectar. Eso también pasa con el CarPlay, ¿no? Llegas al coche, te subes, abres el engine o la marcha y ya te aparecen las funciones del CarPlay, ¿no? Entonces está muy padre, pero con otros estéreos de navegación de los coches no funciona tampoco de manera tan simple, tan sencilla que es Apple lo que justifica. Bueno, a lo mejor yo lo monopolizo porque yo tengo el control de todo. El control del hardware, el control del software, el control de la App Store, el control de las piezas genuinas, no genuinas, el control de las reparaciones, ¿no? O tú puedes trackear tu equipo donde está, ¿no? Localizaciones, todo eso. Y eso es lo que... Porque recordemos que en Estados Unidos el 75% del mercado tiene iPhone, ¿no? En México solo el 25%. Entonces ahí en Estados Unidos sí puede ser un monopolio porque la mayoría tiene iPhone, ¿no? Hay más centros de reparación, hay más cosas. Pero pues bueno, veremos cómo el Estado se termina. Creo que nos acabó el tiempo hoy. Nada más quería cerrar con noticias. Va a ser el Apple Event el 7 de mayo. Van a lanzar nuevos iPads. Van a lanzar una nueva versión del Apple Pencil que de acuerdo a rumores el Apple Pencil, el 3, va a traer la versión de Fine, ¿no? De Fine My. Buscarlo. Ah, porque es como los AirTags, las Mac, los iPhones más recientes. Los AirPods puedes buscar, traquear dónde está tu Apple Pencil y pues te pierde ahí entre el cojín, ¿no? ¿Tú qué esperaría de los nuevos iPads? Porque si se hubiera casi un nuevo iPads a lo mejor dicen que trae un nuevo procesador, pantallas con mejor resoluciones, ¿no? Pero pues no sé qué más pueden sacar en estos iPads. Pues yo creo que entrar al procesador, o sea, sí lo van a tener que actualizar y de aquí se va a ver el tema de si es muy potente, entonces quiere decir que iOS 18 sí viene contado con la inteligencia artificial. El tema de grabar, ¿no? Este, yo creo que las cámaras del iPad siempre han sido buenas. La verdad, para grabación ayudan mucho. Yo esperaría que den un salto muy grande en cámaras o al menos importante. Hay un rumbo muy fuerte. Pues a lo mejor no sé si los 120 Hz en el iPad porque si de repente incluso teniendo el iPad de la gama más alta, la Pro, o sea, si sientes un delay, por ejemplo, cuando estás cambiando entre aplicaciones o incluso cuando estás buscando alguna aplicación, sí lo sientes como un delay. Sí, lo que, un rumbo muy fuerte es que por fin va a traer calculadoras nativamente el iPad porque el iPad no trae la aplicación de calculadora, no sé si lo han notado. Obviamente, lo puedes bajar a algunos terceros del App Store, pero que el iPad nativamente tenga la aplicación de calculador no la trae. Se me hace muy raro porque, digo, Steve Jobs lo justificaba que ya venía la calculadora en el iPhone. ¿Para qué querías en el iPad? Pero, pues, no estás usando los dos al mismo tiempo. Estás usando el iPad. El iPad es un objeto mucho de estudiantes. Pues, tener la calculadora puede ser algo... Y también, ¿sabes qué estaría bien? En la iOS 18 y no lo he visto como filtración. Ojalá, ojalá se mejorara la calculadora del iPhone. Porque es una calculadora muy básica. O sea, siento yo como de esas calculadoras que le ponías una batería AA y así funcionaba. Suma, restas, divisiones y todo. Pero muchas veces, ¿qué pasa con los residuos? O sea, si te equivocaste en la cuarta cantidad que estabas usando, tienes que borrar todo, ¿no? Y no tienes un historial de lo que estés haciendo. La verdad, en Android hay muy buenas calculadoras. De hecho, la calculadora de Android nativa es muy buena, ¿no? Sí, pero es para Android, ¿no? Y sí, se espera que salga el iOS 17.5 en este nuevo evento, a ver qué nomás los mejores traen, antes de lo que decías el iOS 18, ¿no? Y bueno, esperemos el Apple Event. Desiguraremos un episodio si salen cosas buenas, salen anuncios nuevos. También bajaron de precio otra vez los AirPods y los Apple Watch Series, bueno, los AirPods 2 y los Apple Watch Series SE, son los que están bajando de precio. También van a hacer anuncios de estas reducciones de precios en el Apple Event, el 7 de mayo. Sí, por cierto, ya por último, este, obviamente te preguntarás cuándo sale el iPhone 18, ¿no? El 16, perdón, la fecha del iPhone 16, ¿cuándo será? Espera que para septiembre. Ya viene años marcando la misma fecha, la primera o segunda semana de septiembre y se empieza a vender a finales de septiembre, principios de octubre. Era lo único que hacía falta. Sí, esperemos los precios, ¿no? Porque sí han reducido un poco los precios Apple. Te digo, los precios son elevados, ¿no? Pagar por un iPhone 30 mil pesos, muchos dicen, bueno, mejor cómprate un coche y andándose en un metro, ¿no? Pues sí, un amotito, ¿no? Sí, pero la verdad, vale mucho la pena invertir en un equipo que dure mucho tiempo, que se puede reparar con sus dificultades, pues se pueden reparar, este, que son resistentes, la pila, pues dura bien si la sabes configurar, usar, y con este calor los equipos, si tú tienes un iPhone y con este calor que hace México ahorita, es normal que se caliente, ¿no? tenga una overheating, ¿no? Que tenga la temperatura más arriba de lo normal. Un tip, yo sé que tú eres muy bueno configurando tu iPhone ahorrando batería, unos tips que quieras dar para esa temporada de calor que el iPhone se caliente y la batería no dure. Por supuesto, o sea, si ahorita tienes sobrecalentamiento en el iPhone, lo primero que te recomiendo y que tú no lo sabes, pero es real, es que desactives la localización, o sea, eso creo que consume mucha batería, este, la verdad, la localización no es tan necesaria más que para la navegación y las aplicaciones de banco, ¿no? Entonces, tenerla prendida todo el día, la verdad, pues siempre está activa y te genera más consumo de batería y por ende más calor. Las antenas que no ocupas, estás en tu casa, ¿para qué necesitas tener prendida la antena de datos móviles, ¿no? No estás ocupando el Bluetooth, desactívalo, ¿no? Ahora, si tú durante 20, 25 minutos estás usando el iPhone, quita de la carcasa y siéntelo y va a estar calientísimo, o sea, no lo puedes evitar. Entonces, la recomendación es, sí, yo sé que es un dispositivo imprescindible, pero pues sí, no manches, o sea, si lo tienes utilizando media hora continua, que es un poco raro tenerlo tanto tiempo usándolo, pues, ¿sabes qué? 5 minutos lo guardo en mi bolsa y lo bloqueo, ¿no? Esa es la forma en la que yo te digo que puedes cuidar tu batería y también puedes reducir el calentamiento del dispositivo. Claro. Y por último, las fundas. La verdad, sí, yo sé que es algo bien raro, pero el material de la funda tiene mucho que ver. Sí, yo pensaba que no, pero sí, fíjate. Tiene mucho que ver, entonces, pues sí, una funda de 180 pesos trae una calidad de plástico mucho menor y obviamente no hace que disipe el calor del iPhone, también por eso creo que muchos no lo saben, pero ¿por qué está hecho de aluminio y no plástico el iPhone? Porque el aluminio hace que disipe el calor y si se topa con un plástico como tal, el calor no se va a disipar, se va a quedar adentro. Por ejemplo, la verdad, las marcas que sí, a lo mejor a muchos les pesa invertir en una case de 500, 700, 1,100 pesos, yo creo que vale mucho la pena, o sea, porque el material no se compara y también por último lo puedes ver en las bandas del Apple Watch, platicamos esa idea, que el material de las bandas del Apple Watch son costosas, no caras, hay que definir que es caro, pero son costosas, pero es por el material que tienen que son hipodergénicas que hace que la mano no te sude tanto y que no te manche de blanco la muñeca, que todos nos damos cuenta que cuando usamos Apple Watch parece que fuiste a la playa parece que fuiste a la playa y tienes blanco abajo de las bandas pero las bandas originales no que generan ese daño por eso cuestan lo que cuestan hay bandas muy baratas en Mercado Libre en otras aplicaciones pero ten ojo que te puede dañar la piel ahí cuidado estoy de acuerdo con eso pues Octavio finalizamos este capítulo ha sido un gusto y aquí estaremos hablando de sí, síganos en redes cada vez que acerquen más los rumores sí, dejen comentarios síganos en redes nos despedimos estamos en contacto este y chau hasta luego